En Ecuador son las 5 de la tarde con 3 minutos, allá en Europa, más específicamente en Bélgica, tengo entendido, son 6 horas más adelante, o sea, ya es de noche invierno, 11 de la noche con 3 minutos allá en un pueblo, no sé si debo decirlo así, en una localidad muy cerca de Bruselas, y nos vamos para allá inmediatamente. Estamos en vivo, Rafael Correa, Rafael Correa es nuestro invitado esta tarde, en vivo, así que le damos la bienvenida inmediatamente. Rafael, gracias por recibirnos. Gracias, Javier, qué gusto verte, un abrazo a todo Ecuador, y aquí un saludo del pueblito, ¿cómo lo llamaste? No, dije pueblo, no sabía qué decir. O Tiñilo, vaina la nueva, se llama el municipio, es una ciudad pequeña, ¿no? Pero bueno, tiene categoría de municipio. ¿A qué distancia de Bruselas? 25 kilómetros, pero eso puede tomarte a esta hora, 11 de la noche, 25 minutos, en hora pico, una hora y media, ¿no? Y lo mejor es ir en tren, que los servicios de tren son espectaculares, por supuesto tienes que caminar, yo no vivo tan lejos de la estación, 7 minutos, en un centro ferroviario Tiñí, hay muchísimos trenes todos los días para todos lados, especialmente para Bruselas, y bueno, depende de dónde vayas, pero si vas al Europarlamento, donde voy frecuentemente, la primera estación del Europarlamento, estación de Luxemburgo, y son 27 minutos en tren, y trenes comodísimos, son una maravilla. ¿Y cuántos euros el pasaje? 4.50, algo así, no recuerdo exactamente, 4.60. Relativamente barato. Bueno, para, si vas en carro, gasolina, tiempo, parqueo, todos los parques son pagados allá, en Bruselas. Bueno, decía que estamos en vivo, Rafael, he de empezar preguntándote, aunque ya empecé haciendo otra pregunta, que nos repitas, si recuerdas, la cuenta de INA Papers, el número de esa cuenta, el banco, a dónde está localizado ese banco, porque en una época de tu vida y la vida del Ecuador, haciendo noticia a través tuyo, era como una suerte de mantra, ¿no? La cuenta, el banco, el país donde está ese banco. ¿Sigue en tu cabeza eso? Casi, se la cuenta, no me acuerdo exactamente, estoy buscando, estoy haciendo trampa, es 10, raya 4, raya 7, 1, 7, 3, 8, 9, 10, me parece, pero en este seguro no es 8, 9, 10. Ya te la voy a encontrar, pero era Balboa Bank de Panamá, que fue comprado por el banco de Costa Rica, pero obviamente la información no se pierde, está ahí. Eso se sabe, por lo menos desde inicio del 2018, febrero del 2018, la denuncia se puso unos meses después por parte del legislador Ronnie Aleaga, y la fiscal se ha demorado cerca de 5 años para hacer las investigaciones. Compara con lo que se demoró con el caso Soborno, porque ahí iban contra el tiempo en plena pandemia para tratarme de impedir, como lo lograron, ser candidato y hacer presidente a Guillermo Lazo. Pero acá descarados nos han demorado, como te decía, 5 años, y acá está, 100, raya 4, raya 10, 7, 1, me equivoqué, 100, raya 4, raya 10, 7, 1, 3, 7, 8, raya 10, 7, 1, 3, 7, 8, a nombre de Ina Invesme, porque para eso son tontos, ¿por qué Ina? Porque con todo respeto a la familia, no me interesa la familia Moreno, él es el culpable, pero puso el nombre de Ina por sus tres hijas, Irina, Karina y Cristina. Administrador, su compadre, Contopatiño, la hija, Edwin, sacada a nombre de su hermano, Edwin Moreno Garcés, no hay por dónde, no hay por dónde perderse, pero esto lo tenía hace 5 años, nosotros lo teníamos, todo el mundo lo tenía, y lo que ha hecho es descubrirlo, no lo tocaron, con la cómplice de la prensa, Carlos Vera alguna vez tuvo una reunión donde estuvo Cristian Viteri, lo ha denunciado públicamente, donde dijo, sabemos que este tipo es un corrupto, pero no hay que decir nada, porque está aniquilando a Correa, presidiendo a Correa, esa es la prensa corrupta del Ecuador. En todo caso, todo el mundo sabía que era un corrupto, probablemente los gringos lo supieron antes y por eso lo cooptaron, ¿no? Esto está denunciado, las pruebas, con todo, de hace 5 años, y esta señora, Diana Salazar, se ha demorado 5 años para empezar ya el proceso penal y llamarlos para imputar cargos, ¿no? Realmente ha sido cómplice de Moreno, que nadie se engañe en eso. Eso sentí yo cuando amanecimos con la noticia de que la fiscal iniciaba acciones haciendo exhortos para investigar este caso, hablando de que hay como 37 personas implicadas... Pero hay que tener cuidado, porque esta señora es inepta, es corrupta y es cruel, es mala. Entonces no le importa meter a todo el mundo. Así hicieron en casos sobornos, ¿ya? Han hecho muchos casos. Yo tampoco creo que sean 37 los implicados. Ahí están metiendo hasta a los trabajadores de la empresa Recorsa, que es la empresa Contopatiño, compadre de Moreno, donde se depositaron las coimas que dio Sinoidro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esa gente? Y los incluye, y luego, como es corrupta, vende favores. Con un abogado Molina, revisen que era abogado de Pamela Martínez, ¿no? También actuó en el caso sobornos y borró de la lista algunos empresarios, por supuesto con algunas centenas de miles, por lo menos, de dólares de por medio. Y también utiliza Ramiro García Falcón, ese otro corrupto sinvergüenza, que se acercó a varios implicados. En el caso sobornos les ofrecía, les pedía un millón de dólares para sacarlos del caso. Hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero que un culpable quede libre, aunque un inocente sea injustamente condenado. Y ahí están involucrando a Raimundo y todo el mundo. 37 implicados tampoco son. Pero yo lo que quería decirte es que, cuando leí esa noticia, la primera reacción fue de indignación, ciertamente, ¿no? Cinco años. Hay que esperar cinco años para que finalmente la fiscalía se anime, entre comillas, a iniciar acciones. Lo que desvela claramente que durante esos cinco años manipuló todas las cosas, ocultó información y tuvo incidencia política grave. No solo en tu caso. Déjame, solo termino con esto. Yo como ciudadano ecuatoriano me digo la inacción, la negligencia, la corrupción, digo, de la fiscalía, ¿cuántas muertes concretas han significado para el Ecuador? ¿Cuántos desastres concretos han significado para el Ecuador? Así que un juez o una persona que tiene en sus manos la administración de justicia hace estos daños que se pueden medir en vidas de personas y en daños materiales a toda la sociedad. Entonces, son cinco años en los que se ha permitido hacernos todo este daño. Mira, el daño es enorme, enorme e irreversible, sobre todo el tiempo perdido para el desarrollo, porque por dedicarse a perseguir, como son ineptos, descuidaron el país o no les importó el país, tenemos un país destrozado, ¿no? Nosotros avanzamos 50 años en el país, esta gente nos ha retrasado 20 años, pero esto es una raya más al tigre, y ojalá aprendamos la dura experiencia. Cuando empezaron a perseguirnos, mucha gente sabía que éramos gente buena, honesta, yo ni siquiera la banda presidencial saqué del palacio. Pero es así la política, se lavó las manos, miró hacia otro lado. Entendamos que cuando se comete una injusticia institucionalizada tan bárbara como hicieron con nosotros, con Jorge Glass, con quien te habla, con María Duarte, con Paula Pavón, con Virgilio Hernández, con Ricardo Patiño y tanto, tanto más, se está cometiendo una injusticia contra todos, están dañando a toda la institucionalidad, a todo el Estado de Derecho, a toda la sociedad, se pierden referencias, se pierde moral, se pierden muchas cosas. Esto es una raya más al tigre. Este caso tiene cinco años, pero también tiene cinco años la denuncia con pruebas de cómo las empresas públicas al mando de Jorge Bacuate financiaron la campaña de Maños del 2018 y eso anula la elección, por eso lo tienen congelado. Ahí están las pruebas de cómo eran las empresas las que pagaban a las imprentas que producían publicidad para la campaña de la consulta Maños y no ha hecho absolutamente nada esta señora. Está ahí el fraude, la demanda de fraude procesal en el caso de Soborno, donde están las pruebas. Los MECA intercambiaba, este es sinvergüenza, de Iván León, buen ponente, con la secretaria de Salazar, por supuesto, está la propia Salazar involucrada, nadie lo mueve. Está la denuncia de fraude por el cuerno de Pamela Martínez, pedió un peritaje de la tinta, lo tiene parado, porque sabe que eso es más falso que billete 250 y que ella fue la que lo ordenó a Pamela Martínez de estar en la cárcel bajo amenaza que hiciera el cuaderno para después supuestamente encontrarle un allanamiento ficticio. Hay muchísimos, pero muchísimos de estos casos que esta sinvergüenza los tiene aguantados por conveniencia, porque ha sido uno de los instrumentos de persecución y parte de la argolla que destrozó al país, obviamente instrumento fundamental para perseguir al corrido. Impulsa lo que le conviene y se inventa, como el caso de Soborno, que es todo un montaje, no existe nada. Y otros casos clamorosos, como un investment donde ha tenido el número de la cuenta, el banco, hace cinco años, hasta un estudiante del primer año de Derecho iba más rápido que esta sinvergüenza. Lo ha aguantado cinco años porque mientras tanto encubrieron a Moreno junto con periodistas, mucha gente sabía de esto, de la corrupción de Moreno, ¿para qué? Para que acabara de perseguir a Correa. Te veo indignado, te siento indignado. Por su, ¿cómo no voy a indignar? Porque no solo que se demuestra la corrupción de Moreno, lo cual nos reivindica totalmente, un sinvergüenza que se pasó cuatro años diciendo que los corruptos no somos nosotros, cuando siempre el corrupto fue él, ¿no? Acuérdate del BID, 70 mil millones, no existía ese informe. Hasta a veces quedó un comunicado diciendo que él denunció las 640 obras con sobreprecios inconclusas de Correa. No hay un juicio sobre precios. Todo fue invento que estén inconclusas. No es ningún delito y lo que demuestra es que hicimos decenas de miles de obras y había que acabar algunas obras y que es cierto lo que dice. Entonces sigue mintiendo. Bueno, esto nos reivindica, pero indigna que está sinvergüenza de Diana Salazar cuando ve que el barco se hunde como buena rata que ir a huir del barco y hacer mérito. Que nadie caiga en esa trampa. Parte de la corrupción del Moreno, parte fundamental de la tragedia de este país se llama Diana Salazar que nunca ganó ese concurso de fiscalía. Sacó el peor examen pero le regalaron el cargo para perseguir al Correí. Te refieres a un comunicado que se ha publicado hoy de Moreno desde Paraguay que yo también lo he leído y que dice yo solo me dediqué a la misión Manuel Espejo. Yo no hice nada más en el gobierno. Felizmente es tan tonto que hay videos por ahí donde reconoce que recibió al lobista de Sinoidro y que recomendó me recomendó o recomendó a los que contrataron que contraten con Sinoidro. Lo dice, hay videos. Las pruebas son más que contundentes pero más de la cuenta secreta donde está la plata que le depositaron con la cual entre otras cosas se compraron muebles en Suiza cuando había allá se compró un departamento en Alicante y hay muchísimos otros gastos en favor de Moreno y lamentablemente su entorno. Pero has leído que dice eso que yo solo me dediqué a la misión y yo tengo Pero eso dio 6 años y la gente le creyó pero en 4 años ¿Cómo es posible que con 6 años el presidente el vicepresidente ahí existió una organización criminal y el tipo no se dio cuenta? ¿Quién puede creer eso? Pues esos creyeron en Ecuador para justificar odio y perseguirlo y hoy lloramos lágrimas de sangre en el juicio de Valga un perito dice que nosotros creamos una policía política como la dictadura del cono sur en los 70 como la de Pinochet como Argentina por estúpido que son vicepresidente no se va a dar cuenta que existe una policía política pero todo eso le vendieron a Ecuador con la repetición una y otra vez de la prensa creyendo que en la repetición está la demostración y mucha gente por su odio o por el afán de venganza por la frustración por lo que le hicieron creer ¿no? se convencieron de eso y tragaron esa piedra de molina imposible de tragar pero eso es lo que hemos vivido estos años Javier ha sido tiempos de locura yo te quiero hacer otra lectura te la voy a proponer porque la señora fiscal aparece con una pieza un video perfectamente elaborado muy editado y un video le sirve a cualquier noticiero de televisión en cualquier parte del mundo como pieza informativa si la fiscalía la señora fiscal simplemente redactaba un texto diciendo estoy haciendo los exhortos suficientes para iniciar acciones en el caso Ina Paper los noticieros de televisión sobre todo tienen que arrancar con lo que se llama una nota leída y un noticiero si quiere impactar de entrada no arranca con una nota leída tiene que tener un material un buen material entonces yo creo una de las lecturas que también se pueden hacer es que ahora tienen el material la señora fiscal les ha dado el material porque ella a través de ese video le anuncia al país además bien editado ese video y entonces los noticieros van a arrancar con esa noticia y además 37 personas involucradas investigarán quiénes son esas 37 personas esas 37 personas involucradas involucradas entonces ya tienen la noticia del día en el noticiero hoy cinco años después Ina Papers cuando Moreno está en Paraguay protegido por el secretario de la OEA este señor el uruguayo que se me escapa el nombre que fue el ministro de Mujica lamentablemente porque en todas partes hay traidores Almagro Almagro el secretario de la OEA entonces él ya está en Paraguay pero los noticieros van a arrancar con esa noticia y nos van a echar tierra en otras noticias que hoy también nos están importando entonces me parece que también puede ser una jugada de distracción probablemente probablemente Javier pero eso no disminuye en absoluto la gravedad del caso Ina Papers que lo venimos denunciando hace cinco años lo que hay que considerar es que igual de grave o más grave es el caso Gran Padrino y hoy tenemos escándalo tras escándalo esa es la estrategia que han venido utilizando en los últimos seis años no sé si te has dado cuenta se le armaba un escándalo armaban otro mira que intentaron hace poco revivieron el caso Gabela con la corte constitucional con la estupidez de que se ha perdido el tercer informe del perito y entonces hay que contratar nuevo al perito para hacer el tercer informe ¿qué perito no tiene copia de su informe? que en ese informe estaban los autores intelectuales del crimen de Gabela del general Gabela ¿qué perito no se va a acordar de los autores intelectuales por el amor de Dios? es una gran farsa pero la acaban de revivir para desviar antes del carnaval desviar la atención no lo lograron probablemente tiene razón ahora sacan esto para seguir desviando la atención la respuesta no es ah no debieron sacar esto o esto no importa y concentramos en el gran padrino la respuesta es estamos repletos de escándalo porque siempre los corruptos fueron ellos Moreno y Lazo hay que preocuparse del gran padrino pero hay que preocuparse totalmente con Ina Peiper porque ambos son casos escandalosos de corrupción ¿a dónde vamos a ir con Ina Peiper? ¿qué esperas tú? y Lazo Peiper es más que contundente tiene que irse Moreno preso por lo menos su hermano por ahí están algunos testaferros Moreno Conto Patiño Javier Macías y lamentablemente pues él metió a su familia en esto ¿no? te parece que está involucrada a su familia al menos tú sabes lo respetuoso que es la familia ¿no? pero lamentablemente es la el impulso fiscal dice eso y la evidencia lo dice por lo menos su esposa que estaba metida en todo conocía de esa cuenta pidió fondos para muebles en Suiza y lamentablemente también está involucrada ¿habrá justicia entonces? eso es lo mínimo que esperas ah no cuidado que esta señora es capaz de cualquier cosa con la complicidad de la prensa más tarde declara inocente a Moreno mira voy a darle una primicia aquí esta señora es tan sinvergüenza que no ha mandado señales ¿no? de que quiere acercarse y ya no quiere más confrontación no tiene ni siquiera dice lo que ha hecho ¿no? quería evitar juicio político en la asamblea entonces saca esto y creyó que le íbamos a judir y como le hemos dicho usted es una sinvergüenza porque oculta estos cinco años ya nos mandó a decir que entonces va a confrontar de nuevo va a seguir persiguiéndonos y no te extrañe que declare inocente a Moreno entonces por eso hay que estar muy atentos porque tenemos de fiscal una delincuente mala cruel e inepta de la fórmula perfecta para el desastre ¿te ha mandado señales en ese sentido? lo ha mandado por medio intermediario y algún algún día lo escribiré ok es increíble gente que se reúne con ella y nos ha mandado recados y no te imaginas cuenta gente sobre todo después de la victoria electoral del 5 de febrero o sea la derecha actúa así aprovecha a mí me desgarra el alma es decir con esta gente nunca saldremos su desarrollo que te estoy hablando gente incluso del sistema de justicia que van al vaivén de los políticos así nunca superaremos su desarrollo la gente tiene que tener la cultura de la excelencia conservar el bien más importante de una sociedad que es el bien moral y si aceptas un cargo como el de juez como el de fiscal como el de periodista como el de presidente tienes que cumplir tu deber a cualquier costo y aquí se acomodan al vaivén de los vientos políticos vuelves con lo que acabas de decir a lo que ya mencionaste hay periodistas lo habrás escuchado recientemente a Carlos Vera tuvo una entrevista con Anderson Boscan y le decía prácticamente oye ya para con el caso de encuentro porque la verdad tiene que también ser administrada a veces la verdad no nos conviene nos puede hacer daño o sea la verdad es que resulta increíble que se pueda sostener una cosa así y no pase nada y que sigan siendo una suerte de tótems del periodismo ecuatoriano lo acabamos de vivir no sé si lo viste no sé si lo escuchaste tuve la podredumbre del sistema un tipo así tan inmoral no llevaría ni el café pues a un noticiero en Europa o en un país desarrollado acá le dan micrófono y te dice que él administra la verdad entonces por favor todo atento la próxima es que diga algo lo primero que tiene que estar le preguntando es ¿me está diciendo la verdad? ¿o está administrando la verdad y me está diciendo una mentira? entonces ellos son guardianes de la verdad la razón de ser fundamental de los periodistas del periodismo es ser guardianes de la verdad y tenemos un sinvergüenza inmoral que nos dice que él usa la verdad cuando cuando no causa daño ¿y quién decide eso? el mismo o sea cuando no causa daño cuando afecta su argolla o sea ¿cómo es inmoral así? pues tengo un micrófono y le está recomendando a un periodista según lo que decían en esa conversación que tiene hoy 31 años le dice yo era como tú cuando yo tenía 31 años pero ahora no ahora no tiene 31 años pero por mi experiencia te digo que ya para en definitiva para administra lo que tienes en tus manos porque nos puedes hacer mucho daño y si eso lo cruzas con otra declaración que le he escuchado a Jorge Ortiz decir con lazo no estamos bien pero sin lazo estaríamos peor o sea horroroso ya han perdido la vergüenza ahora el mayor disparate ya no da vergüenza da palestra ya no tienen miedo de hablar cualquier estupidez en público en pantalla o sea hay una degradación moral total se han perdido la referencia también lo veo a ti espantoso tú dices siempre que así no se trabaja la noticia en Europa te consta que así no se trabaja yo he vivido en Europa Estados Unidos el problema de la prensa es planetario conflicto de interés propiedad por ejemplo de grandes corporaciones tú crees que se va a ir contra el gran capital totalmente alineado con los sistemas de los países hegemónicos el capitalismo liberal entonces todos los que no es capitalista liberal lo ven como peligroso pero al menos tienen mínimos profesionales mínimos éticos o sea el tipo podrá tener sesgo ideológico en su opinión pero no te va a decir una mentira descarada no te va a decir que administra la verdad no va a ser un villavicencio que dice que le financia sus investigaciones a empresarios privados y que cada vez que está en peligro su jefe le quiere sacar un informe alternativo para dar la atención esos extremos no ves si hay límites morales profesionales éticos que aquí se han perdido hace tiempo la prensa latinoamericana es de las peores del mundo y con eso está destruyendo nuestra democracia nuestras posibilidades de desarrollo y la propia vida porque no son cosas ajenas a la inseguridad que vivimos a la violencia a la inmoralidad a la corrupción que cunde por todos lados un libro pesadilla yo no sé si lo has leído 1984 de Orwell de ahí sale el gran hermano y todas esas cosas es un libro pesadilla porque ahí se habla del ministerio de la verdad por ejemplo que hay que administrarla porque Orwell estaba pensando en Stalin y el horror de que la unión soviética era triunfadora en 1944 me parece cuando escribía todavía no acababa la segunda guerra si la memoria no me falla 1948 por eso se llama por eso se llama 1984 le cambió le cambió el orden a los dos ok 1948 eran los 40 pero ahí la guerra fría esa pesadilla se nos ha vuelto verdad se nos ha vuelto realidad administrando la verdad como se ve en ese ministerio de la verdad en ese libro pesadilla porque uno no puede creer que tengamos la posibilidad de un futuro así que es una distopía es el futuro que no queremos simplemente vamos a acabar hablando de lo mismo Javier lo que hemos vivido en Ecuador y ojalá aprendamos de una experiencia porque insisto siempre porque hoy todo el mundo está escandalizado nadie le crea a la prensa la prensa es monarca pero verás que después de cinco años nadie se acuerda y vuelve a caer en las trampas de Alfonso Espinoza de los Monteros de Carlos Vera somos demasiado ingenios memoria de demasiado fray entonces entendamos que la prensa dejó de ser solución para ser un problema la mala prensa nadie está contra buena prensa y dirán yo odio a los periodistas tú sabes que mi segunda ella es periodista lo que más requerimos de buenos periodistas es como buenos políticos hay que estar contra los malos políticos estar contra las malas políticas pero es un absurdo estar contra la política que es la forma racional en que una sociedad toma su decisión en acción colectiva acción colectiva fundamental para el desarrollo para el buen vivir así como es un absurdo estar contra la política es un absurdo estar contra la prensa pero todos debemos estar contra las malas políticas todos tenemos el derecho y el deber de estar contra la mala prensa y la prensa latinoamericana no es mala es recontra mala miente manipula y son el principal instrumento de dominación mira como han invisibilizado los gran padrinos mira como nos quisieron manipular para la consulta mañosa y pese a ello perdieron mira como nos manipularon la elección presidencial ya nadie se acuerda pero dijeron que estábamos financiados por el ejército de liberación nacional trajeron al fiscal de Colombia en el avión presidencial para hacer el show te doy nada no ganamos y ya no pasa nada y no te lo recuerda la prensa cuando estas cosas no deberían caer en impunidad mira como dieron que había fraude en últimas elecciones cuando ellos manejan todo consejo nacional electoral todo eso Enrique Pita puesto por lazo dijo que hubo fraude allanaron el centro de cómputo de Revolución Ciudadana resulta que la victoria ha sido contundente que no existe fraude y no pasa nada un allanamiento entonces y todo eso es fruto de la prensa que oculta por un instante imagina si eso hubiera ocurrido en mi gobierno allanamiento a un partido opositor por un instante imagínate si el caso gran padrino hubiera ocurrido en mi gobierno a mí me condenan por influjo psíquico por una asesora corrupta acá estamos hablando de gran cuñado estamos hablando de su círculo íntimo de Hernán Luque vicepresidente del banco de Guayaquil anteriormente hablamos de José Ponce amigo íntimo dueño de las aduanas ahí no pasa nada entonces todo eso es imposible que ocurra sin la cómplice de la prensa ojalá aprendamos adorísima experiencia estamos siendo dominados sutilmente por la mala información por la manipulación por la mala prensa y si queremos tener verdadero desarrollo queremos alcanzar el buen vivir tenemos que enfrentar ese problema y lograr una buena prensa que sea realmente guardiana de la verdad y no la principal ladrona de la verdad tú lo intentaste tú tuviste no sé cuántas sabatinas muchísimas y en muchas de ellas encargaste a los medios en muchas en muchas de ellas y yo creo que en parte estás pagando un costo muy alto por haber tenido esa práctica es que el efecto de demostración te atreviste a enfrentarnos mira lo que te pasa y tenemos que aniquilarte no nos han logrado nos han hecho mucho daño nos han logrado aniquilar nos acabamos de arrasar en la elección de 5 de febrero pero si aniquilaron al país pero a este gente no le importa le importa son intereses son negocios privados propiedad de los grupos de poder de la amazona es propiedad de cómo se llama este banquero fiel EGA que además es ilegal pero no le importa la constitución la ley entonces ustedes creen que está diciendo la verdad o defendiendo los intereses políticos y apetencias económicas de fidel EGA entonces tienen que dar efecto de demostración tú osaste enfrentarnos te vamos a aniquilar y no lograron aniquilarnos pero si aniquilaron al país pero no les importa porque ellos están ahí para defender sus propios intereses pero ojalá ya todos se saquen la venda en la ceguera latinoamericana el tuerto no es rey el tuerto es loco ojalá todos aprendamos a ver y entender que esta mala prensa no es que es buena para la democracia es mortal para la democracia mortal para el desarrollo mortal para la seguridad mortal para la moral pública mortal para el buen vivir en algunas de esas sabatinas reitero por ejemplo llegaste a romper un periódico como una expresión de desprecio ¿no? ¿era necesario? no lo sé pero es mi derecho ¿o no? y no hay estos son capaces tienen el derecho de decirnos corruptos de todo y yo no tengo el derecho de romper un periódico ¿qué nos pasa? hay una doble moral terrible hay demasiado engreimiento en la prensa cumplen un rol político te dicen de todo pero si tú le dices iluminadito como digo ¿qué no hay? casi se muere rompes un periódico en público entonces qué horror que atentó a libertad de expresión ¿acaso yo no tengo libertad de expresión? pero es que tú lo acabas de decir por aniquilarte a ti que no lo han logrado le han hecho mucho daño al país ¿no? y entonces todo el mundo ha pagado las consecuencias de eso ¿no? todos hemos pagado las consecuencias de eso porque sí, claro tendrías que venir al Ecuador lamentablemente no puedes venir para ver cómo se vive el día a día ¿no? ¿cómo hay que vivir? no, colegas de las noticias converso Guayaquil está entre las 25 ciudades más violentas del mundo y eso convirtieron Esmeralda que de acuerdo a los indicadores que presentan estaría en el décimo lugar entre las 10 más peligrosas del planeta sí, sí iba ya hay que ir a Guayaquil y ver con el miedo con el que la gente se desplaza en la calle hay que llegar rápido a la casa la mala noticia es que llegas a la casa y en tu casa te puede te puede pasar la tragedia ¿no? porque se te meten nomás a tu casa a ese nivel estamos el deterioro es brutal y entonces por aniquilar al movimiento político por aniquilarte a ti hicieron daño al Ecuador y fueron arrasando con todo hubo como una una suerte de desproporción en todo esto ¿no? a eso me refiero cuando digo cuando tienes un enemigo así que se te va a lanzar con todo que lo va a usar que va a usar todo que tiene artillería pesada y que la va a usar no sé si si se tiene que calcular a ver ¿hasta dónde puedo ir para no provocar el uso de todas esas armas mortales? tal vez tenga razón pero yo no sirvo para eso yo no sirvo porque tú lo que me estás diciendo es que sea ante la fuerza no ante la razón nunca han tenido la razón y quieren que seamos ante la fuerza yo no sirvo para eso y tal vez soy mal político pero si una reflexión aquí todo el daño que hizo la prensa no habría sido posible sin al menos la indiferencia de gran parte de la población ojalá aprendamos y superemos esa cultura de la indiferencia cuando empezaron a perseguirnos es contra los correístas cuando eran evidentes sus mentiras así es la política hasta que todo se agradó y ya fue demasiado tarde ojalá superemos esa cultura de indiferencia pero lo que tú me estás pidiendo es que ceda no ante la verdad sino ante la fuerza y eso va más allá de mis capacidades nunca lo he podido hacer moriré sin poderlo hacer y seguramente por eso soy muy mal político porque tal vez un buen político si tiene que calcular y ceder ante la fuerza yo no lo puedo hacer yo no te pido nada quiero aclarar eso no te estoy pidiendo estoy tratando de hacer una reflexión contigo porque mira si tú la ilustración siglo XVII siglo XVIII fue el gran triunfo de la razón sobre la superstición verdad la verdadera y definitiva ilustración será el triunfo de la razón sobre el poder porque al mundo no lo domina la razón lo domina el poder todo está en función del más poderoso y debemos entender eso y ojalá que algún día eso cambie y habremos alcanzado realmente la verdadera ilustración y yo creo un paso decisivo en la civilización lo está diciendo un político yo te veo como político y que fue 10 años presidente lo mismo es político yo soy un político atípico ya te digo no sirvo para para negociar para ceder ante la fuerza cuando alguien no tiene la razón y tal vez se necesita eso yo no sirvo para eso si alguien no tiene razón le digo no tiene la razón entonces eso me criticaban siempre que en las calles el grito eso pero si está equivocado pueden gritar lo que quieran eso no le da la razón entonces mira lo que nos pasó en Galapagos como perdemos en Galapagos en San Cristóbal por hacer una ley para que se sepa cuál es el índice de precio porque tenían una ley que les ponía el doble de salario asumiendo que costaba el doble mientras que al sector privado se le ponían 75% o sea hasta esa inconsistencia había dijimos no vamos a ver cuánto en verdad el nivel de precio y si hay que subir salario se lo sube y si es que hay que bajar no se lo bajará pero se congelará ahí hasta que se ajuste todos enemigos toda la burocracia de San Cristóbal todos votaron en contra por no buscar la verdad pero yo no voy a ceder pues ante eso porque no tienen razón así de sencillo no tienen la razón quisiera topar por un ratito más solo para dejarlo más claro el tema el llamado caso Gabela que hay que recordar que ese crimen ocurrió en 2009 y en medio los helicópteros hindús los Drup siete helicópteros se inculpó a un montón de gente la viuda del militar Gabela la señora Patricia Ochoa también fue una suerte de personaje estaba todos los días en los medios haciendo la denuncia exigiendo la tercera entrega del informe de este perito argentino que se llama Roberto Mesa Roberto Mesa y de repente hay que revivir ese caso y hay que volver a insinuar que hay que involucrarlo a Rafael Correa lo que quiere decir que seguirán buscando cosas para seguir involucrándote entonces ese caso la comisión que busca un informe sobre lo que sucedió no la creaste tú no la creaste tú en tu gobierno por supuesto y si no lo hubiera creado que no tenía por qué hacerlo lo hice a pedido de la viuda con la cual me reuní personalmente en Guayaquil hablé un par de veces por teléfono y me grabó las llamadas y que grabe lo que le dé la gana yo no tengo nada que ocultar pero eso demuestra la actitud un poco con todo el respeto al dolor de esa señora y lo hice por pedido de la viuda sin tener por qué hacerlo y era una cosa juzgada y para qué ahora nos acusen de haber hecho esa comisión ¿sabes lo que ella nos va a decir? y la señora lo dijo que yo era tan inteligente que hice la comisión interministerial para atar todos los cabos sueltos del crimen ¿quién puede creer una barbaridad así? ¿qué pasa? hay una comisión contratan a este perito que tal vez busca fama plata o tanto mitómalo que hay y dice que están mutilados sin forma perfecto presente la parte que falta hay confidencialidad 2018 mitad del 2018 Roxana Alvarado ministra de justicia de ¿cómo se llama este? Moreno levanta toda confidencialidad le dice al perito presente lo que le da gana ya no hay confidencialidad todavía estamos esperando que presente ¿quién puede decir que el siglo XXI no va a tener copia que parte de ese informe? lo peor se dicen que en ese informe están los autores intelectuales ¿quién puede olvidarse el nombre de los autores intelectuales? esto es otra cantinflada pero estamos dispuestos a creer cualquier cosa cuando hay fanatismo ¿verdad? además por si acaso ¿no? nosotros gastamos unos dos mil millones en armamento se compraron helicópteros ligeros medianos pesados se compraron aviones subsónicos supersónicos no tripulados se compró transporte para para la fuerza terrestre se compró armamento ¿no? se repotenciaron los submarinos nos falla la compra de los helicópteros medianos y todo el mundo es corrupto no solo eso que compramos helicópteros con fallas por corruptos es decir somos suicidas además porque ahí viajaba mi familia y yo viajaban los propios técnicos que participaron del comité de selección de los helicópteros en esa época había la Junta de Defensa Nacional son ellos los que decían la compra eran como 11 personas hasta con el representante del arzobispo de Quito entonces es crear narrativa donde no existe sobre la muerte en general sobre la corrupción de los grupos sobre la muerte en general yo nunca excluí y lo dije públicamente y que sea deneverado porque si había pugnas cada compra de armamento creaba pugna entre los militares porque el 1 se había sido agregado como era Gabel en Israel quería helicópteros israelitas y el otro fue agregado en Francia quería helicópteros franceses y el otro de Estados Unidos quería helicópteros estadounidenses y no excluyo que haya habido intereses económicos en eso pero por eso había que investigar pero se capturó a los autores material si fuera tan fácil resolver el caso ¿por qué en estos 6 años no se ha resuelto? e incluso con el autor material preso además hay cosas muy raras el señor la general Gabela vivía en una urbanización cerrada ¿cómo entran pues los delincuentes en una urbanización cerrada? ¿cómo entran sin fuerza a su casa? son una serie ahí sí de cabos suelos en todo caso que se siga investigando pero que nos digan que se ha mutilado el informe el perito y en el siglo XXI el perito no tenga una copia digital fotocopia que no se acuerde los nombres de los autores intelectuales que supuestamente están en esa parte del informe por el amor de Dios ni un niño de 5 años puede creer una barbaridad así lo dijiste de pasada y yo quisiera remarcarlo en uno de los 7 helicópteros o uno de los 7 helicópteros era un helicóptero presidencial ahí viajabas tú y viajaba tu familia por si acaso para que veas cómo economizamos no era un helicóptero ejecutivo era el helicóptero de combate al cual le adaptamos un kit VIP ¿no? que costó 12 mil dólares entonces no es que tenía sonorización ni mucho menos ¿qué hacíamos? teníamos buscábamos soluciones muy creativas teníamos los audífonos que nos protegían del ruido y nos permitían comunicar pero así tratábamos de ahorrarle plata al Estado pero en ese helicóptero viajaba yo viajaba mi familia y resulta que a propósito hemos comprado helicópteros con desperfectos o sea ¿quién puede creer tonterías así? o sea querías suicidarte por lo menos como en el 30S dijeron que yo había ordenado dispararme a mí mismo eso es lo que dijeron y se les acaba de derrumbar ese caso que lo habían perdido lo anularon y lo volvieron a abrir y lo vuelven a perder porque ya te digo los vientos políticos están cambiando ¿no? porque tal vez antes de ganar las elecciones o sin esa perspectiva que íbamos a ganar las elecciones hubieran seguido con esa cantinflada del 30S echando de la culpa a los militares que nos fueron a rescatar diciendo que yo ordené disparar un hospital lleno de civiles crimen de lesa humanidad y todas las tonterías que han sostenido durante estos años veo que haciendo otra vez conexión con la cuestión de los medios televisión radio prensa veo que tienes muchos detalles del llamado caso gran padrino o caso encuentro ¿no? ¿cómo te informas de eso? ¿has visto canales digitales medios ecuatorianos ¿te has informado también a través de ellos? no es que tengo mucha más información si sé que hay más información porque no puedo dar mayores detalles ¿no? pero en un caso tan grave que la gente sí se asusta busca apoyo busca protección busca posibles salidas ¿no? y bueno si llegamos a conocer ciertos materiales te digo que el asunto es indefendible y mientras más trata de defender a Guillermo Lazo más se un porque su cuñado está ahí metido hasta el cuello ¿no? en su círculo más cercano y hay pruebas contundentes que no sé si las presenta Boscán que todavía no las presenta las más contundentes video, audio pero hay pruebas mucho más contundentes ¿pero ha seguido lo que ha presentado hasta ahora? sí, sí en gran medida ¿le crees? sí, sí le creo pese a mi opinión sobre Boscán ¿no? recuerda que él fue vino acá a Bélgica con el borracho este ¿cómo se llama? Vivanco ¿no? a fatiar a mi familia a filmar mi casa a dejarme notas insultantes pese a que a los policías les prohibió acercarse filmaron la casa que arrendaba un departamento en un edificio y dijeron que el edificio era mío filmaron, sí el ático el famoso ático porque cuando les conviene vivo en un palacio cuando les conviene vivo en un ático que es un estudio para estudiantes por si mi hija venían a estudiar acá finalmente no quisieron ganaron B que fueron ellas a Francia diciendo que era mío y fueron a filmar la casa del novio de mi hija que está en un buen barrio de Bruselas diciendo que era mi testaferro dando su nombre ¿te imaginas lo que es explicarle a los padres de ese chico que es lo que pasaba? eso es Boscán eso es la posta eso es Vivanco entonces ahora está haciendo lo correcto pero me estamos en una cabeza ¿no? el honesto no es el que de vez en cuando hace lo correcto es el que siempre hace lo correcto el buen honesto no es el que de repente saca una sentencia correcta que siempre hace la sentencia correcta el buen político no es el que de repente te dice la verdad el que siempre dice la verdad el buen periodista no es el que de repente cuando le da la gana y no administra la verdad te la dice es el que siempre dice la verdad entonces acá hay un periodista que ahora sí y valientemente tengo que reconocerlo está denunciando un caso de corrupción quizás por qué motivo quiero pensar bien que por fin rescató ciertos principios morales pero un buen periodista es el que siempre dice la verdad y este señor se ha pasado diciendo seis años que somos corruptos y eso es una gran mentira pues corrupto será él que nos pruebe 20 centavos mal habido un poquito de política aunque hablando contigo siempre estamos hablando de política lo querramos o no siempre es es política 5 de febrero reciente 2023 es un claro punto de inflexión y te da la razón a ti quiero decir dijiste siempre teníamos los levantamientos sociales con la Conaye a la cabeza he dicho plazas calles avenidas carreteras tomadas por la gente muy combativa incluso algunas veces mi lectura era le estamos pidiendo demasiado a la Conaye que la Conaye ponga los muertos llegará un momento en que Leonidas Giza nos podía decir oigan ya estamos cansados de nosotros poner los muertos en las protestas pero tú decías lo que necesitamos es ganar una elección y el 5 de febrero se produjo eso y hay señales claras de que esa elección produce el punto de inflexión ¿estás satisfecho con eso? no ya te explico por qué pero para aclarar y precisar una cosa los muertos lo hemos puesto nosotros o ya te olvidaste por ejemplo de Omar Menéndez que lo asesinaron en Puerto López el día anterior no no me olvido no me olvido y antes habían asesinado a Gerardo Delgado precandidato nuestro la concejalía de Mante y si la gente sencilla murió por la brutal represión pero nosotros también estábamos en las calles lo justo que era de nosotros te quiero hacer acuerdo solo hacer acuerdo que nosotros hemos puesto los presos que no nos ha puesto la Conalle y con el aplauso de la Conalle incluso al inicio de los niños que yo no lo conozco porque tengo una buena impresión de él y todo el mundo puede equivocarse en un momento de pasión pero con el aplauso de gran parte de la Conalle yo jamás perdonaré a la Conalle a su fundador Luis Maca del cual tenía un buen concepto que haya aceptado ser parte de los transitorios y que haya aplaudido cuando Moreno salió de la UNASUR y le dijo que le iba a regalar el edificio para la universidad indígena la cual es rector y el otro en vez de decir ¿qué les pasa? nosotros no traicionamos a nuestra América aplaudió para que le den el edificio no te quería hacer acuerdo que el asesinato del que era candidato para Puerto López también murió de otra persona un adolescente Carlos González adolescente 16 años militante nuestro hijo de un sencillo pescador y desgarra el alma todo eso los muertos también hemos puesto nosotros los presos hemos puesto nosotros y los perseguidos no ha sido la Conalle hemos sido nosotros porque hemos sido la única verdadera oposición con la unidad y se tengo que reconocer que una mejor dirigencia era Conalle pero antes esa adivinencia estaba podrida totalmente infiltrada por la CIA por la National Army for Democracy tantas otras instituciones desestabilizadoras pero bueno quería ir al 5 de febrero para hacer la lectura de ganar una elección entonces yo te decía no estoy satisfecho primero porque nuestro objetivo no es ganar elecciones es sacar al país de su desarrollo y las elecciones son un medio no el fin segundo porque frente a la tragedia que vive el país quien puede estar satisfecho al menos quien que siente realmente la patria que vive que es un proyecto fundamental su patria va a estar satisfecho tercero que son elecciones muy importantes hemos arrasado no hemos ganado así ni siquiera cuando éramos gobiernos en seccionales lo derrotamos también en una consulta contundentemente en el consejo de participación no llegaron los indeseables que promovía el gobierno te puedo decir que fue una victoria completa pero estamos enfrentando poderes facticos enormes cuidado sobreestimamos esto o sea a un títere como Moreno lo mantuvieron cuatro años de sangre y fuego y ese era títere acá si tenemos un miembro de una oligarquía clave que si se les cae se les cae todo un modelo el neoliberalismo todo un discurso entonces lo van a mantener a sangre y fuego alazo como lo están manteniendo con los niveles de popularidad que tiene eso hubiera ido cualquier presidente pero alazo lo van a mantener entonces nada está dicho se ha ganado una batalla la victoria final todavía está lejos y es dura y se necesita básicamente ganar la presidencial y la legislativa y ojalá que sea antes del 2025 porque no sé si en 2025 seguiremos con un país continuaremos teniendo patria le quería contar y tú aunque tú lo debes de saber que cuando se hizo el reconteo de votos para la consulta de las ocho preguntas ya se lo hizo y ya se acabó y resulta que más creció el no pidieron el reconteo con esperanza de que en alguna preguntita gane el sí y lo que creció fue el no no sé con qué cara se podrá presentar Enrique Pita en los próximos días pero Javier hemos perdido la capacidad asombra ¿sabe lo que significa que un consejero del Consejo Nacional Electoral él mismo diga que hay fraude que Diana también presente la denuncia en fiscalía y lo que hacen es allanar nuestro centro de cómputo pero después muy suelto de hueso no, no ha habido fraude y perdimos y la leche derramada ¿quién la recoge? ¿quién la paga? las cosas no pueden caer en impunidad tú ves cómo todo está en función de capital financiero si da una noticia equivocada sobre un banco y creas pánico financiero te vas preso si da una noticia equivocada sobre un evento democrático electoral creas pánico electoral no te pasa nada algo anda mal algo anda mal yo estoy seguro que ese señor ha cometido una infracción tiene que responder ante la justicia pero la justicia está tomada por ello y va a caer en impunidad y después tendremos otro irresponsable corrupto como Enrique Pita creando inestabilidad te imaginas si hubiese existido enfrentamiento porque estaba exaltada la derecha fraude vía Vicencio mandando tweet oye prófugo ahora que dice del fraude y no existía te imaginas si hubiese existido enfrentamiento en las calles muertos etcétera todo lo que habría podido ocurrir ya basta no puede caer en impunidad de estas cosas bueno somos capaces de imaginarnos lo que pueden hacer porque podemos regresar a ver a Perú y y mira la tragedia de Perú y el desastre cuántos muertos hay hoy día en Perú el presidente Castillo sigue sigue preso y y no pasa nada van a seguir sosteniendo a esta eh presidenta que llega llega por 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 la puerta de atrás son capaces de cualquier cosa lo estamos viendo a través de de Perú sí lastimosamente yo creo que Castillo también pasó ciertas líneas rojas ¿no? y entonces generó una reacción ahí sí pero no por detener la verdad por pasar ciertas líneas rojas ¿no? es como lo de Lucio Gutiérrez o sea eh fue todo apegado a la norma yo participé del gobierno que reemplazó ese gobierno se puede discutir pero lo que es claro es que le había roto ya la constitución al bajarse la corte nacional de justicia en alianza con Bucarán y poner la pichicorte ya había destrozado el Estado de Derecho estamos fuera de ese marco ¿no? entonces es más complejo eso lo que sí es claro es que si hubiese un verdadero sistema interamericano lo que está ocurriendo en Perú no podría ocurrir y nunca funcionó el sistema interamericano la OEA siempre ha estado en función de Estados Unidos pero lo que hoy ocurre es vergonzoso porque con un almagro se ha roto todos los récords ¿no? y eso que nos manda el mensaje de los latinoamericanos de construir algo alternativo algo mejor algo nuestro un verdadero sistema latinoamericano donde no se permitan más rompimientos constitucionales pero tampoco más loafer más fraudes como esa consulta del 2018 con la cual se tomaron el Estado ecuatoriano fue un golpe de Estado un golpe blanco ¿no? y de ahí vienen las desgracias que sufrimos y que hoy lloramos lágrimas de sangre es un sistema latinoamericano que impida realmente esas barbaridades no voy a defender a Castillo no conozco mucho su realidad pero lo que sí veía yo es que a Castillo desde el primer día que se instaló como presidente del Perú lo acosaron de la manera como no se hacía nunca antes no le dieron ningún margen a ese presidente y a nosotros nos dieron margen a bien no nos acosaban todos los días la prensa corrupta los poderes económicos la embajada hicimos lo que teníamos que hacer o sea tú sabes que el camino no está lleno de rosas si no vas a ser capaz de cumplir tu misión más honesto es no meterte yo creo que Castillo no estaba preparado para ser presidente y desde el primer momento también empezó a hacer concesiones imperdonables a la derecha incluso puso cancilleres de extrema derecha siguió con una política exterior terrible entonces yo creo que si no estás en capacidad de cumplir una misión y estamos ahí la izquierda sobre todo para cumplir una misión que llegamos a la presidencia más honesto es no presentarte ahora dicho esto bueno no quiero desviar un poco la discusión pero Perú con todo respeto es un país gobernable no es ni un sistema presidencialista ni un sistema parlamentario es un híbrido que se bloquea mutuamente el presidente el congreso le tiene que aprobar hasta los ministros del presidente y le tiene que dar hasta permiso para salir al país es imposible gobernar así si tú has sido presidente has recorrido América Latina sé que todavía por suerte digo para ti viajas dentro de América Latina tienes espacios para dictar conferencias te aprecian mucho en México en Argentina también conoces la realidad latinoamericana y nosotros hablamos de democracia hablamos de democracia porque nos convoca de tanto nos convocan de tanto en tanto a votar pero tenemos sistemas aunque el otro día me hacía la reflexión un abogado con el que charlaste hace poco Ramiro Aguilar él decía como nos convocan tantas veces a votar estamos aprendiendo a votar y estamos perfeccionando nuestro sistema de votación puede ser cierto pero yo me digo que esta democracia del voto latinoamericana cada vez más demuestra mayor fragilidad ¿tú qué opinas? yo primero lo que tenemos no tenemos democracia tenemos elecciones son dos conceptos distintos ¿no? elección es una condición necesaria pero no suficiente para tener democracia segundo no coincido con Ramiro el que estamos aprendiendo a votar creo que somos expertos en eso creo que América Latina la región del mundo con más elecciones nos encantan las elecciones nos encanta que nos convoquen a elecciones desde el colegio ¿no? que el IE es mejor compañero presidente de curso en la universidad querían elegir directores decanos hasta ponerle una ley rector queremos elegir todo y no todo es susceptible a elecciones alguna vez es meritocracia pura ¿no? en el ejército no puede por elecciones elegir al general ¿no? y peor cuando estás en media batalla entonces no lo entendemos eso nos encantan las elecciones y creo que somos expertos para elecciones otra cosa es votar a conciencia y con criterio y ese es fruto de su desarrollo y se lo aprovecha y nos convence de que votar cada cuatro años es tener democracia eso es tener a la suma elección y ni siquiera elecciones libres porque solo la verdad nos hará libres y no tenemos verdad tenemos manipulación de esta prensa si no nos hubiera ganado habría ganado Lazo pues en el 2021 Guillermo Lazo porque ganaron con la guerra sucia con las mentiras que nos vamos a convertir en Venezuela que nos financió el ELN que Andrés era un tipo del Banco Central todas las tonterías que eran malas mentiras de Lazo que va a arreglar el país en seis minutos que todos los estudiantes van a estudiar lo que les les gana cuando les les gana porque habrá cupos para todo el mundo entonces sin verdad no hay libertad sin información verídica no hay elecciones libres pero asumamos que hay elecciones es solo un componente de la democracia existen otros componentes fundamental un estado de derechos reglas preestablecidas para que no haya la dictadura coyuntural de la mayoría y por ejemplo eso también siempre se ha pulverizado en Ecuador como la consulta de 2018 absolutamente inconstitucional pero ganó por mayoría pueden por mayoría decir lo que les gana sin inconstitucional seguirá sin inconstitucional por mayoría yo puedo decir crucificarte en medio de la pasión porque hiciste cualquier cosa y en medio de la rabia llamamos a elecciones crucifiquemos a ver Lazo pueden ganar 90 a 10 pero eso seguirá siendo inconstitucional inmoral ante los derechos humanos y no es válido porque parte integrante de la democracia como elecciones libres son reglas preestablecidas que definen derechos fundamentales y eso se llama estado de derecho parte fundamental de la democracia de la participación popular y ya parte fundamental de la democracia real es cierta igualdad de condiciones porque con la simetría de condiciones que existen en América Latina en todo sentido empezando por el socioeconómico el poder del dinero el poder mediático no es democracia vamos a tener el sumo aristocracia el gobierno de unos cuantos que los dominan con el aplauso a la gran mayoría muchas veces que no entienden que son manipulados ¿y cómo un político como tú visualiza el camino para ir alcanzando un poco más de democracia y no solo de elecciones? siempre lo dijimos lo estoy escribiendo el desarrollo es sobre todo un proceso político no es un proceso técnico es un proceso político cambia las relaciones de poder y manda una sociedad esa pregunta clave la élite o la gran mayoría América Latina manda a las élites la sociedad del mercado a nivel planetario tenemos el imperio del capital y está mandando el mercado mientras democracia se han convertido en mercantiles mientras más mercado más democracia ¿qué tiene que ver el mercado con la democracia? incluso el mercado contradice la democracia sobre todo el mercado con los principios liberales el principio liberal el homo economicus es que hago algo si me beneficia pero ¿cuál es el costo de votar y cuál es el beneficio de votar de tu voto en medio de millones de votos? es nulo o casi nulo y el costo es positivo entonces la decisión racional es no votar ellos atentan contra los propios principios que supuestamente impulsa que en realidad no lo impulsa porque los grandes profetas del hiper liberalismo como von Hayek como Friedman claro apoyaban el liberalismo en económico sálvese quien pueda la ley del más fuerte la competencia pero en lo político estaban dispuestos a sacrificar la democracia como por eso por eso entre otras cosas apoyaban a Pinochet hay una gran contradicción ahí entonces la democracia te han hecho creer que debe ser mercantil entonces el desarrollo te decía y la propia democracia son dos conceptos diferentes cuidado de hecho la democracia es un producto del desarrollo la democracia mucho más evolucionada pero ese proceso de desarrollo y al final del día ese producto democrático es un proceso político cambio en las relaciones de poder pregúntense por qué América del Norte se desarrolló y por qué América al sur del río Bravo no lo hizo es una de las grandes enigmas de desarrollo una respuesta compleja pero sin lugar a dudas une la respuesta y que ya había igualdad de condiciones al menos entre los blancos por supuesto aniquilaron las poblaciones originarias a los negros los esclavizaron pero entre los blancos la gran mayoría de la población había una gran igualdad de condiciones eso te lo dice a Alexis de Toqueville en su obra democracia en América democracia en América bueno escribió en francés la democracia en América ¿no? entonces eso nunca tuvo América Latina queremos empezar un verdadero proceso de desarrollo y alcanzar una verdad democracia primero empecemos un cambio en la relación de poder que aquí domine las grandes mayorías no unas cuantas élites que domine la sociedad no el mercado que domine el ser humano no el capital ¿y cómo hacemos eso en América Latina cuando tenemos unas élites pavorosamente ignorantes? sí las élites latinoamericanas son las grandes culpables de retraso la culpa es compartida pero son diferenciadas porque los pobres al menos no han tenido acceso a la buena educación a la ilustración ustedes sí tienen acceso y sí igual de y la estrada pese a su acceso o posibilidades de educarse bien es novista noveleras alienadas egoístas excluyentes a diferencia de la élite anglosajona que dieron prosperidad con el avance técnico con el proceso de acumulación acá con el progreso técnico con acumulación las élites lo que busca es diferenciarse cada vez más su barrio de Lugo su club de Lugo su escuela de Lugo entonces son las grandes culpables del retraso de nuestra América todos tenemos culpa compartida pero diferenciada y las grandes culpables son esas élites que no han dominado 200 años precisamente por eso te digo el desarrollo y la misma democracia es un proceso de cambio en las relaciones de poder que finalmente en nuestra América domina las grandes mayorías sin eso no alcanzaremos el desarrollo y tampoco podremos tener democracia lo que tendremos es aristocracia estás leyendo al surcoreano alemán Jun Chul Han bueno me gusta cuando me toma la lección poder dar respuestas contundentes así que ya te encuentro el libro no es que el otro tengo electrónico infocracia sí hoy lo tengo no es Javi yo nombre medio pronunciable pero la pedida Javi sí sí el más reciente que por lo menos yo leí es capitalismo y pulsión de muerte ¿no? y él encuentra la mayor la mayor espérate que ya me pusiste a buscar el libro tantos libros no sé dónde los puse bueno no hace falta no hace falta es que sí me gusta comprobar lo que digo ¿no? lo que pasa vaya que estoy paroleando no, no lo que pasa que él él sí es un enemigo a muerte del neoliberalismo ¿no? él él dice que el neoliberalismo claro hemos pasado del capitalismo del rendimiento o del capitalismo disciplinario al capitalismo del rendimiento y en el neoliberalismo alcanza la mayor expresión esa ese momento del capitalismo y él dice no hay espacio para las revoluciones lo tienen controlado todo él es es antimarxista ¿no? claramente antimarxista pero nos advierte eso y tú perteneces a un movimiento revolucionario qué pena que no encuentro perdón mi desorden no ve acá acá no lo veía pero para que me crean psicopolítica este es un gran libro pero también tengo infocracia que también lo leí no he leído lo que tú dices capitalismo un poco pesimista sí es verdad sí más bien es contra el liberalismo y sobre todo contra la manipulación de los datos lo que él llama el dataís sí él tiene mucho miedo de que nuestra democracia se convierta en infocracia que contrariamente a lo que se cree que con más información más democracia más decisión no es más manipulación porque es información de acuerdo a tu medida con el big data te mandan lo que quieres escuchar para alimentar lo que ya crees y eso nos vuelve más individualistas nos vuelve más hilados de la sociedad deteriora el debate público y con eso deteriora la calidad de la democracia entonces sí dime no me quedan pocas cosas porque tengo que ser respetuoso sí pero la pregunta era sobre sobre Han Byung-Chul nunca me acuerdo el nombre pero Han sí me acuerdo cuál era la pregunta exacta no no era más una reflexión sobre el pesimismo tú ya lo dijiste de este filósofo surcoreano que no ve espacio para el problema es que si nos gana el pesimismo nos habrán derrotado de acuerdo entonces todo está permitido menos el pesimismo te quería preguntar menos la esperanza te quería preguntar yo creo que la humanidad ha sabido vencer grandes procesos de crisis y superaremos este también donde habla Han y eso coincidimos y hemos actuado independientemente del dominio del capital yo siempre hablo del imperio del capital todo está dominado por el capital todo está en función del capital y nos damos cuenta Andrés Arau acaba de tener una exposición que me inventaron pero no podía ir tal vez médico por la elección yo soy miembro del consejo directivo de internacional progresista que tuvo un congreso en La Habana para hablar del nuevo orden mundial se mandó una intervención Andrés espectacular espero que la que la leas y decía que nos han hecho la institucional tan en función del capitalismo que no ser capitalista es poco menos que delictivo y lo asumimos como que así debe ser que los derechos de protección intelectual de propiedad intelectual que los tratados de protección recíproca de inversiones que los derechos transnacionales o sea el cuestionar eso es ser poco menos que estar fuera que ser ilegal que ser un outlaw un un delincuente ¿no? entonces si hay un imperio del capital y asumimos como poco menos que naturales cosas que deberían ser intolerables entre otras cosas la supremacía es ese capital sobre los seres humanos ¿te comunicas con cierta frecuencia con Andrés Andrés Arauz? raro pero si nos comunicamos ¿no? de repente un mensaje y cosas así yo te quería hacer otra reflexión digo vamos terminando el movimiento tiene algunas alcaldías ganadas y claro destacamos muchísimo la de Quito la de Guayaquil las ciudades más grandes del Ecuador prefecturas también en Azuay en Manaví en fin y también has dicho lo acabas de decir hace poquito la clave está en las elecciones de 2025 otra vez una elección que se vuelve clave en la política ecuatoriana lo que querría decir que los alcaldes las alcaldesas los prefectos las prefectas no pueden fallar Rafael ¿cómo cómo garantizar eso? ya sé que es un absurdo ¿no? en la política y en lo social en lo social pedir eso ¿no? pero ¿cómo garantizar cómo hacer que desde el día siguiente desde el día siguiente que se posesionan estos alcaldes o alcaldesas la cosa empiece a cambiar porque ahí está cifrada la esperanza para 2025 el que te dice te garantizo eso está mintiendo está siendo deshonesto es imposible garantizar lo único que les puedo garantizar es que haremos lo posible para cumplir ¿no? y que se ha tratado de ir a la mejor gente hay una mítica de trabajo hay una experiencia acumulada entonces eso es lo que les podemos ofrecer el que te dice todo va a funcionar le está mintiendo el que dice no habrá un caso de corrupción le está mintiendo es imposible garantizar lo que sí le podemos garantizar es que no se tolerará la corrupción y si hay un alcalde nuestro que lo tolea o alguna autoridad local seremos los primeros en denunciarlo otra reflexión adicional Javier te están poniendo como la solución ganar las elecciones del 2025 no es la solución se han tomado todo el estado mira lo que está haciendo la corte constitucional de Trujillo gobierna desde la corte constitucional declara inconstitucionales decretos presidenciales ordena actos administrativos ordenó otra comisión interministerial para revisar el caso Gabela que se recontrata un perito tiene que haber una corte constitucional en eso decreta y le declara inconstitucional ley de la asamblea ¿no? y las derogas están legislando y gobernando la corte constitucional pero además se han tomado consejos de la ubicatura fiscalía contraloría por corredida superintendencia gobierno que llegue va a estar atado de mano no nos engañemos más la prensa corrupta que lo va a atacar desde el primer instante y va a cubrir a lazo y la gente tiene memoria frágil después de seis meses no ve el resultado todos son iguales no se ven para nada no se dan cuenta que están siendo engañados que lo estamos arreglando hasta la vida por cumplir pero enfrentamos poderes enormes lo que les quiero decir no es suficiente jamás va a ser suficiente algo porque esto es un proceso continuo nuestro objetivo no es ganar elecciones no es vencer a nuestros opositores es vencer a la pobreza al retraso a su desarrollo y es un proceso largo el medio son las elecciones pero no va a ser suficiente ese medio tendremos que ir a una asamblea constituyente no para remediar para cambiar la constitución que es bastante buena se podrá hacer alguna reforma hay un par de sugerencias muy buenas ya las teníamos pensadas ¿como cuál? perdona por ejemplo que el vicepresidente para gananciar la estabilidad como en Estados Unidos y otros países sea el presidente de la asamblea para que haya más coordinación entre el legislativo y el ejecutivo por ejemplo que los asambleístas puedan temporalmente dar sus cargos si los llama el presidente como ministro en países subdesarrollados donde todavía no hay suficiente abundancia de talento humano esa masa crítica de talento humano hay que aprovechar lo mejor de donde se tiene que si tienes un gran asambleísta que puede ser ministro tiene que renunciar a su curule en asamblea ¿por qué? en otros países pueden pedir permiso dar su servicio en el ejecutivo y si el presidente le dice hasta aquí no más gracias regresa a su puesto en asamblea entonces hay cosas entonces eres partidario eres partidario de una constituyente yo creo que va a ser indispensable si no el próximo gobierno así ganemos nosotros va a estar atado de manos pero miren lo que está pasando legislan gobiernan de la corte constitucional poco de sinvergüenza puesto ahí por Trujillo que lo primero que hicieron fue blindar las decisiones que crearon esas cortes espurias el nuevo consejo elegido democráticamente no podrá cambiar la decisión transitoria una de esas decisiones fue elegirnos ilegalmente a nosotros en qué lugar del mundo se puede aceptar algo así esta gente no tiene decencia entonces eso hay que cambiarlo hay que cambiar fiscalía está en manos de esta sinvergüenza contraloría el daño que hizo Semi procuraduría consejo de captura todos los jueces hay una corrupción enorme pero los jueces da tristeza enorme donde meten el dedo sale pus o sea ser culpable inocente está irrelevante cuánta plata hay no entonces hay cosas institucionales hay que cambiar las de tajo si no el nuevo gobierno no podrá salir adelante sobre todo si un gobierno que realmente quiere cambiar las cosas y actuar en función a la gran mayoría porque se han tomado con la consulta mañosa el 2018 que fue un golpe de estado se han tomado todo el estado para que nada cambie rafael este hemos vivido un continuo destrozo de todo lo que se levantó de todo lo que se ha destrozado que es lo que más te duele bueno si se hubiera destrozado todo no habríamos ganado el 5 de febrero gracias a dios quedó el recuerdo hay referencias la gente ya puede comparar que es lo que más me duele bueno como destrozado la educación yacha para mí el proyecto más importante de la historia del país no la han dejado en su mínima presión los mejores profesores se fueron sobrevivió de milagro por la brillantez de sus estudiantes y los profesores que quedaron pero por ejemplo la ciudad del conocimiento que no es la universidad toda una ciudad del conocimiento con parques industriales los institutos públicos de investigación hasta Cenecí tenía que ir ahí todo paró el sinvergüenza Augusto Barrera que tenía relaciones con la Flaxo y nos odiaba porque en su frustración él quería ser presidente y me ve a mí como un competidor entonces dolió en el algo hasta las cocinas de inducción un programa de eficiencia energética que dio la vuelta al mundo hasta eso lo pararon las escuelas del milenio y una sur ni qué decir una sur entonces esas cosas volvieron a darme la propia ley de comunicación quedaron el cascarón y por eso todo el abuso de la prensa entonces claro cada retroceso ha sido un puñal en el corazón pero no lo buscamos se presentó hay que enfrentarlo en lo posible con alegría y sobre todo hay que vencer por el bien común a mí me duelen cosas tan simbólicas hace ciclismo todavía en invierno me imagino que es más difícil no en invierno no mucho en verano sí mucho cruzar a ir a la Santay en bicicleta con esos puentes todo eso era parte de las locuras del loco del ático y todo eso tiene que acabarse ojalá que la nueva administración de la alcaldía de Guayaquil en armonía con la prefectura del Guayas por ejemplo recupere recuperen el parque yo estoy seguro que lo van a retomar junto con el parque de San Mane que está abandonado y quedó inconcluso se ha hecho la quinta parte del parque de San Mane falta mucho más hay que ir hasta el río las lagunas artificiales muchísimo zoológico para niños todo quedó planificado pero esta gente no le importó el país Moreno no le importó el país absoluto y era patológico su odio y le hace un no sé si le interesa al menos un completo inecto y por supuesto a prioridad a sus intereses privados él está contento con que esté garantizada la deuda con 10 mil millones en Suiza y que los bancos rompan récord en utilidades pero yo creo que Moreno era peor ese tipo si no le importaba el país lo más mínimo ¿qué es lo que más extrañas de Ecuador? siempre preguntan esto entonces voy a empezar por lo políticamente correcto la gente mi madre mi familia los paisajes los lugares entrañables como mi ciudad Guayaquil pero también tengo que decir de cosas más prosaicas la comida el ceviche el encebollado el calito de manguera la fritada el hornado los verdaderos y a pingacho porque acá se encuentra mucho pero verdaderos y a pingacho con la salsita de maní y esas cosas y el chorizo ecuatoriano no se encuentra sí debe de ser muy muy duro todo todo eso sueñas con volver no tan duro no tan duro yo materialmente no estoy mal siempre que no me gusta victimizarme cuando veo en qué condiciones vienen nuestros migrantes digo qué afortunado que soy ellos para mí son un ejemplo vengo de una cena con nuestros migrantes no te imaginas a esa gente qué alegría me da que tengan su casita bien puesta que sus hijos estén estudiando en escuelas públicas de gran nivel porque aquí nadie se le ocurre meter a sus hijos en escuelas privadas esa es la base de una democracia una escuela pública de excelente calidad absolutamente gratuita y de acceso masivo donde a nadie se le ocurre ir a una escuela privada para guardar el elitismo o para tener mejor educación porque la encuentra suficiente educación esa escuela pública entonces yo materialmente gracias a él no me ha faltado trabajo no es que tengo mucho pero necesito poco y esa es la verdad riqueza necesito muy poco es más cada vez me vuelvo más minimalista y si me ves con ropa nueva porque me regalan y si no la acepto se resiente la gente que detesto comprarme ropa tengo todo lo que necesito todo caso materialmente no vivo mal lo que sí duele es el alma desgarra el alma es ver cómo se percibió nuestros compañeros cómo se metió preso cinco años un hombre inocente patriota como Jorge Glass Alexis Mera María Duarte Ricardo Patiño los exiliados que están en otras condiciones recuerda que mi familia es de acá mis hijas estaban acá y por supuesto desgarra el alma y lo hemos conversado la destrucción total del país porque ya era suficientemente criminal perseguir un movimiento político por odio al correísmo suficientemente miserable pero al menos hubiesen hecho algo nuevo mejor no, no hicieron nada destruyeron todo persiguieron para destruir entonces todo eso como te decía para gente que nada más su país para mí mi país mi proyecto vital yo creo que nací para aportar para mi país eso te desgarra el alma hay gente que dice que hay que bajar el nivel de odio ¿no? y yo creo que ahí hay una lectura equivocada ¿no? porque a mí me parece que más que odio ha habido miedo ¿no? en las élites ¿no? porque el odio siempre hay que bajarlo ¿ya? es un sobre todo hace daño al depositario ese odio es un sentimiento malsano lo que no puede bajar es indignación la indignación es una virtud democrática debemos aprender a indignarlo como aprender a ser intolerante porque otra cosa los lugares comunes hay que ser tolerantes con la opinión ajena con la opinión ajena con la mala fe no hay que ser tolerante con la corrupción no hay que ser tolerante con la mentira no hay que ser tolerante con la mala prensa no hay que ser tolerante entonces rompamos eso esos tapujos que nos han impuesto ¿no? y que nos condicionan entonces hay que saber ser tolerante y hay cosas para en las cuales no se puede ser tolerante y hay que hay que desterrar el odio del corazón el odio solo hace mal pero hay que saber indignarse y lo que ha pasado es indignante escuché escuché a gente cercana al proyecto cuando la revolución ciudadana era el proyecto de poder o el proyecto en el poder que decían no, ya no podemos seguir avanzando más porque estamos yendo a un punto de una cuasi guerra civil a mí me parecía una exageración ¿no? o un temor que se había introducido en el alma de los propios revolucionarios que debilitaba a la revolución yo no sé si estás de acuerdo con esa lectura parcialmente la tibieza el evangelio te dice y sabes que eso es un miedo curuchupa ser frío o ser caliente ser frío o ser caliente lo tibio me repugna la tibieza es repugnante y si hay tibieza o sea si eres tibio no te llames revolucionario un revolucionario no puede ser tibio ¿no? un revolucionario debe tener sentido de misión y saber que debe cumplir esa misión a cualquier costo eso no significa ser imprudente pero tampoco significa ser cobarde ¿no? se necesita ser valiente sin ser temerario precisamente por todos los cambios que se han hecho por la resistencia y por esas élites que estaban dispuestas a todo asesinarnos creaban cada vez más polarización dijimos bueno puede haber un periodo de calma y el mejor perfil para esto es Moreno por su carácter apacible porque se suponía que era conciliador nadie se imaginó que era un corrupto y un traidor pero eso fue uno de los factores fundamentales mucha gente que me critica porque yo he dicho que Moreno no era tan iluminado entonces ¿cómo usted nos puso a un incapaz? primero no es que era incapaz tampoco no es que era brillante pero tampoco incapaz pero si fuera por poner al más capaz entonces era solo un té de inteligencia y elige al presidente no se trata de eso se trata de la coyuntura la estructura las condiciones sociales culturales políticas y creímos que para el momento histórico un carácter como el de Moreno apacible cuando ya había un equipo cuando ya había un programa cuando ya había institucionalidad cuando ya el barco andaba solo 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 tenía que conducir un poquito entonces era lo mejor nunca nos imaginamos que este sinvergüenza era un traidor corrupto y iba a declarar que su gobierno era transición cuando lo dio en campaña eso lo aplaudió la prensa era una transición cuando lo dio en campaña entonces era un gran fraude democrático transición de dónde hacia dónde entonces resulta que todos lo habíamos hecho mal y había que entregar el país a lo de siempre y desbarató todo todo el equipo todas las políticas adoptó el programa de Guillermo Lazo toda la institucionalidad con la consulta en 2018 y por eso fracasó pero dicen no es que pusimos un inútil no fue un traidor un lobo disfrazado de cordero con el aplauso de la particularidad de la élite y no nos engañemos en su momento con gran parte del pueblo ecuatoriano que destruyó todo por eso fue inevitable el fracaso siempre te haré esa pregunta siempre te hago preguntas que se repiten ¿no? ¿cómo no te diste cuenta de Moreno? ¿cómo no confiamos totalmente en Moreno y puede ser una debilidad porque por su condición su discapacidad te genera empatía ahora yo asumo las responsabilidades que tenga que asumir pero no nos engañemos engañó a todos y todo el mundo quería que sea Moreno el candidato en Alianza País en los personajes prefería a Jorge Glass pero eso era el 10% de Alianza País y 90% estaba con Moreno ya se olvidaron de eso en opinión pública Moreno tenía más aceptación que yo ya después de la campaña se vio todas sus ambigüedades incluso limitaciones y fue perdiendo cada vez más apoyo y casi perdemos la elección que hecho ese papaso mira la diferencia cuando perdimos el 2021 dijimos bueno hemos perdido felicitamos al vencedor para no incendiar más al país incluso estuvimos dispuestos a hacer una alianza política clara programática para la gobernabilidad del país destrozado después el COVID mira cómo actuó Guillermo Lazo en el 2017 llamó a incendiar Quito que todavía ha sido fraude que nunca demostró porque era una gran mentira fue derrotado en las urnas pero tú ves cómo no les interesa a esta gente el país en todo caso eso fue Moreno asumió mi responsabilidad me engañó pero no solo me engañó a mí el tipo es un psicópata los psicópatas no te dan cuenta te das cuenta de su desequilibrio o te das cuenta de demasiado tarde el tipo es un psicópata el tipo no está bien es enfermo en esa famosa reunión con banqueros dijo que empezaba a odiar a los que habían votado por él es un enfermo porque tú puedes entender que traiciones si los gringos le descubrieron su cuenta secreta antes que nosotros entonces lo amenazaron te metemos presa a toda la familia como hicieron con Pamela Martínez lo cooptaron traicionó perfecto se puede entender pero y el odio el odio es una psicopatía es una frustración ver que no podía manejar el país ver que no podía superarnos entonces con María Paula Romo con toda esa gente todo el odio que han que han arrojado y toda la destrucción que han creado impresionante Rafael muchas gracias por este encuentro pero me preguntaste cómo recibí qué cosas no quería decirte cómo fue cómo recibiste ese tipo de declaraciones de Moreno que fueron relativamente temprano fueron fueron cuando todavía todavía no se había visto todo el deterioro la ruptura con Moreno empieza el 10 de julio desde el aeropuerto de Quito cuando yo ya denuncio porque descubrimos el pacto que había hecho con Abdalá Bucarán el cual nunca nos compartió a nuestras espaldas y pactar con Abdalá Bucarán tú sabes lo que eso significa pues es lo peor de lo peor yo dije si Alianza País se presta por estas cosas mejor que desaparezca Alianza País y denuncia esto es inadmisible entonces de ahí pese a que esa mañana había sacado mi letrera un lunes en la cambio de guardia aquí Rafael Tagrachemos y sobre todo los que son del círculo cercano y permanecieron leales a nosotros me dijeron que fue sobre todo Rocío su esposa la que dijo tú no vas a citar esto este tipo es un sinvergüenza sale con todo y ahí vino la ruptura porque denunciamos el pacto de Abdalá Bucarán yo dije preferimos que se deje existir Alianza País a permitir estas cosas porque esto no es para los que nacimos esto no es nuestra razón de ser y fue obviamente ahí el conflicto fue acrecentándose cada vez más con las acciones de este sinvergüenza también nunca quisieron entender el pacto de gobernabilidad que intentaste trabajar al comienzo del actual gobierno bueno mira eso es la responsabilidad hay gente que no lo va a entender pero creíamos que era lo correcto recuerden que el país estaba destrozado por el COVID habíamos decrecido 7% la tasa de crecimiento más grande en la historia el país estaba destrozado Moreno había aniquilado el país sinceramente yo creía que sabíamos que Lazo era banquero que no se iba a preocupar a los pobres que era neoliberal un sistema una ideología absolutamente ajena a la Real América Latina y conveniente a los más fuertes por supuesto a las élites pero jamás no imaginábamos que fuera tan falto de seriedad y tan inepto tan inepto entonces dijimos aquí estamos para darle gobernabilidad y sacar adelante el país así tengamos costo político sabíamos que iba a tener costo político pero no buscábamos puestos nada era programático lo único que hicimos fue una comisión de la verdad para que investigue la persecución de la cual habíamos sido víctimas y bueno se hizo se hizo el el tuve que llamar y eso es lo que me estaba o sea como sabíamos que iba a tener costo político además que era pactar llegar a un acuerdo la palabra pacto no le gusta a la gente pero eso es la democracia acordar públicamente programáticamente con la derecha yo tenía que dar explicaciones y llamé a algunos amigos a decirle gente a la que admiro mucho te lo sé soy sincero un perro restrepo porque ahí estaba Nebo también don Pedro tenemos que hacer esto el país está destrozado porque a veces se hace la persecución contra nuestros compañeros ya han sufrido demasiado etcétera y bueno Pedro dice eso no se preocupe presidente lo entiendo y tuve que hablar con unas 4 o 5 personas más para explicar y finalmente nos enteramos un día antes en redes sociales que nos había traicionado y había pactado con Pachacuti y puso a Yori de presidenta pero honestamente responsablemente tratamos de darle gobernabilidad a Lazo y tengo que reconocer que Nebo también Nebo si pedía la presidencia del congreso a Henry Croft nosotros teníamos problemas queríamos que el país avance estaba destrozado y nos traicionó pues Lazo sea un completo falta de seriedad realmente innoble o sea no cumple su palabra no es un hombre de compromisos serios es bueno saber y me sorprende lo digo con sinceridad que en momentos críticos llames a un personaje como Pedro Restrepo por ejemplo para mí Pedro Restrepo yo creo que él no tiene conciencia a mí Marifer dicho ese paso está medio lecadito varios meses ya en cuidados intensivos tengo que mandarle un mensaje a María Fernanda pero me ha sido una referencia a él no creo que no no es consciente todo lo que hizo una generación yo siempre me arrepentiré de que una vez me lo encontré en una calle en Quito le iba a dar un gran abrazo gracias por todo don Pedro no lo conocía no me conocía y se va a asustar entonces solo vi de lejos me perdí ese abrazo luego sí le pude dar abrazo porque creo lo considero amigo y además yo vivía muy cerca del centro comercial del Bosque donde él tenía su negocio y me lo encontré en el centro comercial y ahí sí pudimos conversar antes de ser presidente ministro y como presidente pues hablamos acuérdate que inauguramos la maternidad del sur Luz Helena Arismendi que lo emocionó mucho y María Fernanda se mandó un discurso impresionante que yo hablé después como era 5 de junio hablé de Alfaro y todavía no me arrepiento de la vergüenza que pasé frente al discurso de María Fernanda en todo caso yo sé lo que ha sufrido esa gente sé lo que opinan de vos me sentí en obligación de darle una explicación a la madre a la madre de María Berén Belén Bernal Otavalo esta mujer víctima de un femicidio o feminicidio también llegas a admirarla por su valentía por su bravura a todas esas madres mira en general las víctimas generan simpatía y empatía el error que se comete es que por víctimas tienen superioridad moral son perfectos tienen la respuesta antes de la pregunta yo creo que don Pedro es un tipo que el dolor lo ha depurado se tiene una saliduría una profundidad mucho más allá de cualquier persona común y corriente no conozco personalmente a la madre de María Belén pero la he visto su accionar y también creo que es una mujer admirable dispuesta a todo por esclarecer el el asesinato de sus hijos como te decía con todo respeto respeto muchísimo el dolor humano de la esposa de Gabela pero ya está me grabó una conversación cuando yo la llamaba a darle sentido pésame y siempre generaba suplicacia y qué pena lo del robo y cómo sabe que fue robo como que si uno es cómplice y eso es lo que ha tratado de sembrar estos años si duele mucho duele mucho pero bueno la condición humana tiene que prevalecer esto que nos hace humanos y finitos son las doce y media de la noche allá en donde tú estás ¿no? business as usual ¿cómo? business as usual en inglés con acento mono en todo caso uno sabe si reír o llorar o de repente en las redes y la otra vez publicó Ricardo Novo ese pelucón ¿de qué vives? ¿no? que vivo con lujo y sin trabajar ¿cómo saben que vivo con lujo? yo vivo en casa rentada tenía clase media un poquito abajo de clase media para los estándares belgas y segundo trabajo catorce y seis horas diarias y tengo múltiples trabajos no me doy nada mal en cuanto a trabajo tú has dicho me hago por México Argentina para entrar conferencias cursos asesoro a gobierno pero como no soy miembro del Club de la Unión entonces soy un vago que no trabaja ¿y cómo te levantan calumnia sin conocer? eso es parte de su desarrollo o sea no ocurre eso en países civilizados en países desarrollados más que civilizados en países desarrollados decir cualquier disparate sin conocer que vivo como un rey ¿cómo saben cómo vivo aquí? te puedo decir que la vida es extremadamente sencilla no sencilla extremadamente sencilla ¿tienes carro? no no tengo carro propio gracias a Dios conseguimos con financiamiento de gente amiga una seguridad elemental entonces con el cierto transporte sí puedo disponer de transporte porque más aún después de la victoria del 5 de febrero ¿te imaginas? mira el tuit que acaba de mandar un tipo ¿no? ¿cómo se llamaba este? Cantuña era René Cantuña me parece que es gerente de una empresa web digital de cual de cual que si regresa este malparido ni sé cuánto contrato un sicario y yo mismo lo mato así me vaya a la cárcel porque este ni sé cuánto entonces esa amenaza mira lo que le pasó a Cristina ¿no? en septiembre entonces yo no soy ni héroe ni mártir ¿no? y no es que no tenemos temor yo creo que lo correcto es pese al temor hacer lo que se tiene que hacer y siempre lo vamos a hacer pero como te insisto ser valiente sin ser temerario ¿no? y ser prudente sin ser cobarde entonces hemos hemos logrado conseguir los últimos meses pasé como dos años sin nada me quitaron todo ¿ya? una mínima seguridad y eso me ayuda a movilizarme pero no tengo carro propio no tengo casa propia la hubiera podido comprar si no hubiese tenido que gastar centenas de miles de euros en abogados eso es lo que complace a esta gente ¿qué logro? han impedido que compre aquí es muy fácil obtener crédito a largo plazo lograron que todavía no tenga casa propia dicen que viajo por el mundo en primera clase sí viajo muchísimo porque me invitan y una de las condiciones ¿no? es que viajes en business por la sencilla razón que algunas de esas son viajes de dos días al otro continente alguna vez viajé para Rusia un jueves viernes a Cuba y regresé el domingo entonces tienes que descansar tienes que estar comunicado tienes que seguir trabajando y tienes que tener mental seguridad pero eso me lo pagan jamás en mi vida he comprado un ticket en business class pero la gente habla tontería ¿no? y no solo conmigo que mi hermana se ha sacado tres veces la lotería que tiene hoteles en Galapagos que es dueña farmacéutica o él algún día cambia el Ecuador porque eso sí es típico no es típico de los países desarrollados es básicamente Latinoamérica y en este caso Ecuador se viene a hablar tantos disparates eso no hace daño a todos por favor hablen cosas que le conten ¿con quién te gustaría reunirte? ¿en qué sentido? ¿en nivel político? ¿familiar? ¿amistad? en todos los sentidos porque estoy leyendo un libro en donde es el surgimiento del romanticismo en Alemania ¿no? son poetas escritores filósofos y lo que hacen fundamentalmente esta gente es reunirse para intercambiar saberes conocimientos para ir construyendo propuestas filosóficas bueno yo soy miembro del grupo de pueblo y nos reunimos ¿no? cada cierto tiempo y estamos permanentemente en contacto en chat ahí hay muchos expresidentes cancilleres son cerca de 60 líderes políticos de América Latina y unos cuantos de España e incluso Portugal también soy miembro de la Internacional Progresista impulsada por Gianni Barufakis un querido amigo me acabo de reunir con él en México y permanentemente tenemos reuniones foros académicos ¿con quién me gustaría reunirme? con Petro Gustavo no lo he visto desde que es presidente es un buen amigo y pronto se va a dar esa reunión con Lula da Silva que no lo he acá me dio un gran abrazo cuando era el parlamento pero me gustaría yo darle el abrazo como presidente de los estados federados de Brasil digo ¿lo entrevistaste a Petro? hace algún tiempo sí pero hace 3-4 años en Portugal cuando estabas para Russia Today creo sí ese fue otro trabajo que tuve que eso me ayudó a pagar me encantaba ese trabajo habría pagado por hacer ese trabajo y eso me ayudó a pagar abogados porque me pagaban muy bien y por si acaso el mito urbano que Lazo llamó a Putin para que me suspenda Rusia tú crees que Putin le va a separar bolas primero a Putin nadie tiene que ver yo nunca he hablado con Putin desde que dé la presidencia segundo fueron 4 temporadas y firmamos la quinta temporada ya en el COVID se hizo la cuarta temporada entonces tuvimos que suspenderlo firmamos la quinta temporada y Rusia invadió Ucrania entonces ya los camaraderos no podían ni viajar los camaraderos los camaraderos ruso pero muy probablemente se retome el programa es la justa tontería que se dice y por eso te quitaron tu trabajo en Russia Today y los odiadores dicen cualquier cosa cualquier cosa ¿te gustaría juntarte con Pablo Iglesias el ex vicepresidente de España? yo me he juntado con Pablo es un querido amigo Irene también su esposa es que él tiene una cosa que lo une a ti el enfrentar a la prensa tiene un enfrentamiento durísimo porque lo ha entendido bastante bien lo hemos conversado que ese como canta Silvio Rodríguez saber asumir al enemigo ahí está el adversario ¿qué serían los partidos de derecha sin su prensa? ¿qué serían Ecuador? los partidos de derecha sin su prensa ¿qué sería el lazo sin la prensa? como candidato jamás habría ganado la presidencia y como presidente ya estaría fuera hace tiempo si no tuviera la obscena complicidad de la prensa hegemónica entonces el que no entendió eso progresista que no entendió eso no entendió absolutamente nada sí esa es una batalla que hay que seguir dando pase lo que pase no la que batalla es una guerra son varias batallas que hay que dar sí agradecerte mucho Rafael decía va a ser la una de la mañana para ti y en pleno invierno pero me imagino que hay un poco de calefacción ahí en tu departamento sí pero de todos modos el frío me mata y sobre todo ya se acerca la primavera y yo estoy casi seguro que soy alérgico me hice el examen y no me salió alergia pero casi seguro porque empiezo a estornudar cansancio solo ganas de dormir baja el rendimiento mucho ruego que llegue el verano nomás que soy hombre de calor en cambio en verano por ejemplo aquí a mí me cuesta salir porque el frío y tenemos un bosque muy cerca me dice mi esposa vamos a pasear al bosque cuente frío pero por ejemplo en verano cuando hay la canícula como le llaman acá la canícula le dicen un calor canicular había 38 grados en verano a las 1 de la tarde salían andando en bicicleta encantado el único no solo en bicicleta en la calle no había ni peatones nadie sale con ese calor a mí me encanta el calor guayaquileño entonces guayaquileño Rafael reitero el agradecimiento por todo este tiempo dedicado a esta conversación tú también eres guayaquileño sí claro yo soy guayaquileño aunque un amigo decía que yo soy más bien molongo mono y longo ¿no? bienvenido al club yo también me considero así porque sí la mayor parte de mi vida la viví en Quito sí sí es lo que me ha terminado pasando a mí también aunque el origen te marca te marca para toda la vida ¿no? sí si eres mono te va a cansar siempre la altura corrijo creo que sí he vivido un poquito más en Guayaquil en Guayaquil estuve hasta los 27 años ¿no? no, perdón porque salí a los 24 para Zumbau retomé un par de años y salí después definitivamente sí está a mitad a mitad por ahí va bueno Rafael muchas gracias habrá oportunidades gracias a ti para seguir conversando un abrazo y gracias por la entrevista y un saludo a todo el país no hay ánimo ánimo que vamos a salir adelante las cosas están durísimas pero saldremos adelante Rafael Correa en este encuentro de Palabras Sueltas como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien cuídense pásenla bien